Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, querido eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empapame así Con un pionono de vitrina, enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Qué lindo eres tú